hola a todos y bienvenidos al blog número creo que es el 63, bueno ese ruido que oís es que está Gabri aparcando el coche en el garaje acabamos de llegar y estoy muy contenta porque he visto que la bugambilla está preciosa están como empezando a salir las lechuguitas estas, o sea que algo parece que ha funcionado y eso que hemos estado bastantes días sin venir ahora, así que oye por lo menos parece que va bien entonces bueno yo me he venido ahora por la tarde, Gabri se ha venido un poco antes porque bueno de hecho se vino el día antes y ya se ha quedado aquí y ya se quedó aquí a trabajar porque iban a llegar los muebles que ya os dije que tenemos muebles nuevos para el jardín trasero varias cosas, bueno ya os contaré mejor mañana porque la verdad es que hoy estoy muy muy cansada es muy tarde ahora aunque no lo parezca, bueno están los pajaritos, no sé si los oís pero están cantando, espectacular, pero bueno os voy a enseñar un poco cómo está el garaje porque están todas las cajas por ahí y os enseño también la bugambilla y creo que me voy a retirar ya porque estoy agotada, pero bueno, que bienvenidos al blog y pues vamos a empezar con los proyectos por fin efectivamente no se ve nada porque, ay no os lo he enseñado, bueno mañana os lo enseño mejor porque Gabri se ha traído, Gabri se compró por su cumpleaños, se regaló a sí mismo sus padres le regalaron un vale del corte inglés y decidió comprarse unos altavoces poniendo en la diferencia que faltaba y ya los entregaron en Barcelona y se los ha traído para aquí y se ha traído también uno de sus amplificadores que creo que tiene como tres o cuatro y pues obviamente no los utiliza todos porque no tiene tantos altavoces entonces se ha traído uno de sus Yamaha y ya le dije que esto en el salón no yo quiero preservar mi salón bonito y esto pues lo siento mucho pero a mí me parece que se carga la estética del salón y más en esta casa en Barcelona me da un poco igual entonces como se va a hacer otro saloncito arriba pues se los va a poner arriba en nuestro dormitorio pero bueno que estas son ya las cosas por aquí tenemos sillas para la parte trasera esto es la mesa que es gigantesca o sea que nos va a venir genial para cuando hagamos barbacoas atrás por aquí otra mesita ha llegado también el cortacésped así que esto ya mañana cuando haya más luz os lo enseño mejor pero por fin podemos empezar ya con los proyectos ahora no se ve nada pero aquí que se me había olvidado el seto bueno al final hemos cogido esto porque hemos pensado que esto será lo que mejor irá para el viento al final es como esto parecen los árboles de navidad artificiales y hemos visto que muchos vecinos utilizan este tipo de setos o de brezo para los jardines entonces vamos a poner esto en vista de que el que compramos el año pasado se nos ha roto completamente con el viento las bugambillas bueno la bugambilla a mí me parece que está espectacular una de vosotras me dijo que estaba muy mal pero yo creo que está bien no sé cada vez la veo más no sé como mejor con más con más flores y se está extendiendo no sé si quizás tendría que poner alguna otra cuerda hacia allí como las que hay por aquí pero yo la veo maravillosamente bien sí que es cierto que está mezclada con otra flor veis esto ya no es la bugambilla esto es otra cosa entonces no sé si esta la tendría que intentar quitar pero incluso por aquí que por aquí nunca salía está levantando hacia arriba y está yendo hacia el lado también bueno y la morera también mirad como está ya bueno no sé si lo estáis viendo muy bien porque está ya atardeciendo pero aunque no se vea el color se ve que ya tiene un montón de hojas así que perfecto está aquí Gabri viendo un programa de casas y me he fijado que desde la ventana se ve súper bonito ahora porque se ve la luna no sé si me la enfocará mejor ahora y está un poco sucio ya se pone como si fuese el sol bueno pues nada yo estoy estoy agotada francamente estoy muy muy cansada así que me voy a despedir yo creo ya hasta mañana porque no me da la vida para más estoy mucho mejor de la alergia muchas gracias por todos los mensajes que me dejasteis y mucho mejor la verdad es que yo no estoy tomando antihistamínicos quizás debería precisamente la semana que viene tengo cita con mi doctora de cabecera así que lo mismo se lo comento pero bueno casualmente ahora estoy mejor esta semana me ha ido bastante mejor yo no sé si también medio aquí entre el polen de los pinos y en Barcelona que están las plataneras a todo lo que da yo creo que se me hizo ahí un acumule de todo y lo mismo hasta algún virus por ahí pero bueno en fin que parece que ya estoy mejor sigo moqueando pero por lo menos ya no me arden los ojos y nada que ya nos vemos mañana que estoy súper cansada y voy a ver si me pongo a ver algo en el iPad ah y deciros que las que seguís los vídeos de favoritos ya sabéis que hablamos el tema del club de lectura si no seguís los favoritos que muy probablemente mucha de la gente que veáis los blogs no los seguís porque los favoritos tienen muy pocas visualizaciones en comparación con los blogs en el último favoritos hablamos recomendé una novela y muchísima gente en comentarios dijo que les interesaba mucho el tema de los libros también en los favoritos y comenté de hacer un club de lectura y tuvo muy muy buena acogida se lo comenté a mi hermana que es bibliotecaria así que ella es experta en todo esto y me ha dicho que se apunta incluso seguramente venga a mi casa bueno a la de Barcelona la semana que viene y grabemos el inicio del club de lectura así que bueno si os interesa ese tema tenéis más información en el último favoritos y pues nada voy a descansar ya que estoy molida yo ya por aquí os quería enseñar nada cuatro cositas que me he traído de hecho esto ya lo habéis visto porque os subí el haul de action mega haul que os subí el miércoles creo si el miércoles pasado y esto ya lo habíais visto pero lo voy a limpiar ahora porque precisamente voy a ponerme a grabar una receta y quiero utilizar este bol creo que quedará bastante bonito pero os quería enseñar estas especias que me compré en el Lidl el otro día estas son en spray y me cogí cúrcuma y luego me cogí volvían a tener como la semana asiática productos así de vitasia y me cogí el de ginger spray que sería el de jengibre que ya sabéis que me gusta muchísimo el jengibre y pues nada luego cogí también este que es el sazonador para wok estas estaban como de oferta con la Lidl Plus que hacían 50% en la segunda unidad y estas no estas creo que costaban 99 céntimos pero bueno cogí el sazonador este para wok pero bueno lo cogí porque tiene así cebolla zanahoria pimiento cilantro ajo limón bueno no sé puerro me pareció que le podía dar un toque fresco y he colocado ya por aquí también la bombonera también del action con los bombones que me quedaban del lind que además estos caducan ya este verano y digo mira si si los pongo aquí lo mismo si que ya me motivo para sacarlos en los postres con las infusiones o con el café y pues nada voy a guardar ya esto donde en especiero y voy a limpiar todo esto porque ya os digo que lo voy a utilizar para la receta que voy a grabar ahora y por aquí tengo también que nos lo hemos traído de Barcelona este aparatito que tiene muy buena pinta de Zecotec esto lo descubrió Gabri yo no sabía ni que existía es una conga rockstar ya sabéis que de rockstar tengo dos la más antigua que tiene un montón de años ya y que es la que utilizamos para el garaje y el jardín y la nueva que es la que estoy utilizando para casa esta es la wet and dry steel pro voy a grabar un vídeo review de esta ya sabéis que yo colaboro con Zecotec y bueno pues Gabri la vio y me dijo pídela porque yo creo que puede estar bien para el jardín además es que tiene sopladora de aire incorporada esto a mí me ha flipado un montón y además es baratísima o sea es que si comparas con otras congas esta si no recuerdo mal eran 69 euros ya os dejaré el enlace en la cajita pero igualmente si no pues esperad muy pronto la review y nada pues me voy a poner ya a grabar os quería enseñar ahora con mejor luz la morera mirad como está ya que alegría y ahí sigue el pino el pino de los horrores ahí sigue pero bueno que la morera está ya con un montón de hojas así que esto es que ya se acerca el veranito bueno y por aquí para comer hoy una pipirrana vamos a hacer algo más porque teníamos también otra ensalada en la nevera y yo creo que vamos a hacer un poco así de picoteo la verdad es que esta está buenísima y cuando ya lleva un rato en la nevera es que mirad qué rico básicamente bueno ya sabéis lo que lleva la pipirrana pero por si alguien no lo sabe y yo la he hecho de esta manera esta lleva tomate cebolla pimiento verde huevo duro ajo y luego pues el caldito este es como una especie de vinagreta aunque realmente no lleva vinagre esto pero es el aceite con las yemas machacadas y el ajo y la verdad es que queda de vicio así que vamos a prepararnos para comer bueno hemos terminado de comer ya y voy a probar ahora unos dulces lili estos dulces peruanos que me ha regalado Sara que es una amiga que además es la madre de la mejor amiga de lili ¿verdad lili? total que me ha traído sublime sonrisa rellenitas que además estas parecen como que además estas rellenitas a mi me ha recordado mucho como a las oreo pero estas son de coco que a mi el coco me encanta y luego estas que se llaman triángulo así que pues vamos a probar a ver que tal vale y el triángulo veo que es como un chocolate con leche tiene un poco forma de doblerón en realidad vamos a ver que tal creo que simplemente es chocolate si un chocolate está rico es chocolate con leche esto le va a encantar a Gabri me recuerda mucho a la tableta roja me recuerda un montón a la tableta roja de Nestlé la que le encanta a Gabri esto te gustaría a ti es como el chocolate de la yaya Carmen solo que en forma de triángulo ahora con las rellenitas que son mucho más claritas de lo que yo pensaba no se parecen tanto a las oreo por lo menos de color a lo mejor es que quizás es que son como más doraditas oh mira Gabri nos ha traído helado aquí este helado es el nuevo que ha sacado ahora Mercadona el Nati creo que se llama bueno vamos a probar mmm mami a ti me gusta todo todo no me gusta pero esto tiene coco y está muy bueno mmm yo nunca he visto que te gustan estas me encantan pero es que a mi el coco me chifla pero que nunca te he visto decir que te gustan mmm a mi el Bounty me encanta por ejemplo mmm estas están muy buenas mmm diría que me ha gustado más esto que el triángulo y vamos ahora con sublime sonrisa que monada mira tiene aquí la sonrisa este tiene muy buena pinta este tiene una pinta espectacular mirad que monada mmm la sonrisa a ver que tal oh mmm mi favorito son como risas esto se parece muchísimo a los risas más suave por eso está rico estamos pues os digo a ver que tal este helado que por cierto se me está deshaciendo me lo voy a comer a ver que tal mmm oh esto está buenísimo mmm mmm está muy rico me recuerda un helado que me compraba yo en una heladería de Sitges que era el de Avellana está súper rico mmm me chifla me encanta me he puesto aquí una verdad oh que rico por favor que hace el papi Lili oh mira ahora le han salido bien el de Avellana el de Avellana estamos por aquí limpiando la verdad es que súper bien lo está dejando ya os digo muy pronto os subiré esta review pero de momento estamos limpiando todo esto porque vamos a montar ahora por aquí la mesa y las sillas así que vamos a dejarlo todo bien limpito mirando a Bugambilla me hace mucha gracia la ventana de las niñas con todos sus muñequitos que han dibujado pero bueno esto es muy bien la verdad es que a mí me encantaría pasar la hidrolimpiadora aquí ahora mismo pero como hay sequía pues no la vamos a pasar la verdad vamos a empezar ahora con el montaje de la mesa y las sillas para el jardín trasero este es el modelo es del héroe Merlin Dora Fix de la marca Naterial por aquí lo podéis ver vale tiene tres años de garantía y esto lo vamos a tener que mover entre Gabri y yo las sillas las sillas ahora os las enseñaremos mejor fuera pero básicamente hemos cogido las mismas que tenemos en el porche simplemente que de otros colores también son del héroe Merlin que además las dos que hemos cogido nosotros están ahora mismo rebajadas subido entre los dos por las escaleras pero la vamos a arrastrar por todo el suelo que es de baldosa porque madre mía pesa muchísimo hacen falta dos personas la mesa viene súper bien protegida se ve robusta Gabri esta mesa estaba súper bien de precio también nos dejaré los enlaces en la cajita ¿cuánto costó esta Gabri? creo que eran como ciento y algo ¿verdad? no subía mucho más me parece que eran menos de 150 euros creo no sé si eran 159 o algo así ah mira aquí están las patas vamos a ver si trae las herramientas para montarla toda la estructura es como metálica ¿no? sí la estructura es metálica vale ya le hemos dado la vuelta para poder montarla vamos a abrir las cajas para ver cómo son las patas pero no muy bien mirad esto es madera ¿o qué tipo de material es este Gabri? no sé es como es muy rígido la estructura lo que os decía es metálica y además viene súper bien reforzada porque tiene uno, dos, tres, cuatro que cruzan así por todo el sobre que era una de las cosas que me preocupaba claro nosotros por la web tampoco la habíamos visto tan al detalle y es tan larga son dos metros ¿no esto Gabri? de largo pero a mí me preocupaba que cediese a mí me preocupaba a mí me preocupaba que cediese porque claro mirad lo grande que es pero no viene con todos estos soportes aquí en medio por aquí tenemos las patas las patas son metálicas ¿no? sí viene el kit con los tornillos y viene la llave necesaria para ponerlos igualmente creo que nosotros cogeremos nuestras propias herramientas ¿no? vamos a ver qué tal funcionan estas pero sí muy robusta estoy flipando por el precio que tenía la verdad es que está súper bien ¡ah! mira esto qué guay Gabri y esto nos va a venir genial para este suelo porque está súper descompensado con las piedras podéis ajustarlo de altura ¿veis? si lo sacáis podéis hacerlo se pueden compensar las patas perfecto esto está súper bien Gabri porque la otra que tenemos de madera en el porche sí que no tiene esta posibilidad y tuvimos que hacer unos caseros vamos a ver qué hay aquí dentro porque tiene como una cosa envuelta y no sabemos qué es ah pues no sé qué es esto cosa más rara ¿no? creo que está por el otro lado ¡ah! esto lo tendremos que ver cuando le demos la vuelta ya montada ¿no? sí no, 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 no no, no no ah, vale es el nuestro pues quitarlo luego tampoco pasa nada es como el modelo de el papelito con el modelo de la mesa ¿lo ves de montaje? pues ahora te lo vi al principio tiene pinta de ser fácil ¿eh? porque simplemente hay que poner la pata y que va con dos tornillos ¿no? cada pata sí bueno no parece muy complicado a ver siempre está bien que vengan incluidas las herramientas pero a veces pues sí que si tienes una mejor en casa pues ya utilizas la que tengas ¿no? a ver realmente tampoco me parece mal que sea pequeña porque aquí tampoco te creas no tienes no tienes mucho juego no tienes mucho espacio para girar tienes que hacerlo en realmente te da como para media vuelta un tercio de vuelta no pero es fácil si mira es un momento además como el tornillo tampoco es muy largo no no yo creo que esto en diez minutitos está listo aparte que no me apetece nada que abrís la de giras la mesa me da terror cada vez igual es que me da mucho miedo desde que pasó aquello ya no me he quedado traumatizada los pajaritos me abrí están a todo lo que da es que están aquí están todos por aquí y están cantando Gabri ya lleva dos patas yo creo que lleva solo cinco minutos con esto Gabri podemos confirmar que el montaje es fácil y has utilizado la llave que venía madre mía qué barbaridad los pájaros vale ya está montada la mesa por aquí se puede ver el sobre como es por arriba y llega el momento terrible que no que no vamos a ver si le puedo dar la vuelta no ha sido tan mal no ha sido para tanto es que vosotros no lo habéis visto pero cuando hicimos la reforma del baño hubo un momento de tensión muy grande dándole la vuelta y me he quedado traumatizada de por vida con eso la mesa muy bien unos acabados muy bonitos además tiene pinta de que va a ser fácil de limpiar y se ve súper robusta vamos a traer ahora las sillas y vamos a colocar deberíamos de ver dónde la colocamos Gabri para ya lo que son las patas regularlas yo la alinearía con la con la puerta yo la alinearía porque así la podemos ver desde dentro y visualmente que quede alineada con esto ¿sabes? para que quede como entre las dos contraventanas creo que es lo que va a quedar más estético pero bueno se ve muy bonita me gusta mucho mira aquí viene la chapita con la marca Gabri comentábamos con Gabri que pensamos que esta que sí que va a estar a la intemperie es mucho más resistente que la de baldosa que tenemos delante que la de delante también es del héroe Merlin que me lo lleváis preguntando yo creo que todo el año hay alguien que lo pregunta es del héroe también y esta para estar a la intemperie yo creo que muchísimo mejor pero veis como el suelo es totalmente irregular por la piedra la vamos ahora a nivelar vale y aquí efectivamente hay que nivelar así que está súper bien esto porque es que es súper de hecho aquí es donde teníamos el cartón ¿verdad? sí cuando estaba la otra aquí es que esto entre que no está recto y que son piedras pero mira qué bien qué útil esto Gabri y además es como súper muy práctico no pero que no lo has visto que es como muy maciza también esta pieza sí no, no, que está muy bien me ha sorprendido mucho los materiales es que está mira y ahora no se mueve fíjate qué bien nivelada muy muy bien pues vamos a por las sillas qué ganas vamos a ver si hacemos una combinación pero como son exactamente iguales que las de adelante vamos a ver qué combinación de colores hacemos vale y aquí están las sillas ¿cómo se llamaba este modelo? ¿eh? lo pondré ahí ¿no? sí, no es que aquí no lo veo estas ya os digo son exactamente las mismas que las que tenemos en el Porsche ahora lo único que las he cogido como en un verde turquesa pastel y aquí en la foto aunque parezcan blancas son rosa pastel a ver si lo vemos ahora por dentro el nombre estos colores en concreto estaban de oferta creo que salían como por treinta y algo cada silla están bastante rebajadas voy a ver si todavía sigue la rebaja pero bueno ya os digo que os dejaré el enlace de todo por aquí por la cajita estas son la rosa pastel realmente es un rosa muy clarito como muy apagadito las turquesas también es un color más apagado pero sí que es cierto que es como más intenso que el rosa y hay seis ahí es que no me acuerdo como se llamaba este modelo voy a ver si lo pone en la etiqueta ¿qué te parecen de color Gabriel? yo hay que decir que después de un año utilizando las otras me parece que son cómodas estas sillas bueno no me ha parecido que sean ni mucho menos incómodas no y es ancho o sea que realmente lo bueno es que además le puedes poner un cojín si quieres pero vamos que yo incluso que tengo ya sabéis que me que me fisura del coxis estoy cómoda de aquí ah mira aquí lo debes de poner Gabri espérate Soho modelo Soho mira aquí lo pone uy espera aquí lo pone es del modelo Soho y ya veis las medidas y ya estáis me chifla este color es precioso pero precioso esta mesa lo que hemos visto es que las patas están como más hacia el extremo con lo cual te queda como más espacio realmente si la apretas yo creo que podrías meter hasta una cuarta silla y de hecho si pones a alguien en las puntas pues le queda bastante espacio también la otra como pesa muchísimo la que tenemos delante pues sí que es cierto que las patas las tiene como más hacia aquí que también te deja espacio por aquí pero bueno muy muy bonito este color tenemos que pensar a ver ahora como distribuimos los colores no sabemos si traer alguna de las amarillas aquí atrás o dejar aquí solo las rosas y turquesas qué bonitas las rosas Gauri también me chifla qué bonito parece como para un baby shower esto Gauri así es como quedaría con las sillas rosas y turquesas creo que lo que vamos a hacer es poner para ver cómo queda una amarilla aquí y otra amarilla allí para que se intercalen y probar también cómo quedan estas delante si no nos gusta pues las mezclaremos por aquí vale veis esta es la otra mesa del Leroy esta es preciosa me encanta esta mesa pero veis esta la estructura es muy diferente esta parte es súper cómoda para apoyar los pies mientras estás comiendo pero veis que la pata sale como desde más adentro yo diría que esta es más ancha diría que la otra es como así de estrecha esta es como más ancha de larga son iguales pero sí que esta es un poco más ancha que la otra entonces vamos a probar de llevarnos ahora unas sillas para allí a ver qué tal vale una opción sería dejarlas así intercaladas y ahora lo que voy a hacer ya he montado por ahí el sofá lo que voy a hacer ahora es coger estas dos y llevármelas delante y traer unas amarillas a ver qué tal queda yo creo que me gusta más así con estas intercaladas queda súper bien me voy a llevar ahora estas dos delante a ver qué tal quedan en el porche pero yo esto me parece que queda súper chulo así con los tres colores estas si no me equivoco están también en blanco y en negro pero ya os digo estos dos colores es que justo estaban de oferta y salían mucho más baratas básicamente lo voy a dejar así estas dos intercaladas y detrás me gusta mucho cómo ha quedado vamos a llevarnos ahora todo esto al garaje y lo llevaremos al reciclaje y ha quedado así yo creo que voy a poner ahora aquí los cactus en el medio porque además los maceteros de los cactus creo que sonó bien de este color o de este y así decora un poquitito pero muy bien ya le da muchísima más vida súper colorido la verdad me gusta si mirad justo los cactus son de un color muy muy parecido yo diría que son prácticamente iguales que este turquesa de la silla de la silla de la silla a fight a fight for what I love with every breath my past is filled with things I won't forget I use them all to push me to my best so treat the worst of times just like a test if only I could go back in time I'd tell myself that everything will end up alright just push yourself test yourself figure out what you like and find your limits don't be rigid always work towards a prime surround yourself with open minds people can't change your life a few friends with the tank can help you feel alive find a passion take some action and with a little time just be patient make a statement try to enjoy your life they'll try to kick you while you're down a probar ahora de colgar los farolillos estos de los árboles de estos que están alrededor de la piscina pero no sé si van a aguantar ah mira si ay que monos Gabri como lo ves tú ahí si ponemos otro por ahí para que haya uno a cada lado yo si fuese por mí llenaba todo esto de luces lo que pasa es que luego para podar hay que sacarlas todas a ver el objetivo es vivo hombre si las echamos solo de un lado a otro y las dejamos caer para podar es fácil de quitarlas luego ¿no? ponemos el otro por aquí hay que monas quedan Gabri lo mismo tendría que comprar más pero hasta que no las vea encendidas paso porque eran carísimas son del Teddy estas costaban 2,55 me gustaría saber si se van a cargar si yo no sé si se van a cargar bueno vamos a ver ahora están cargadas eso es lo bueno en cuanto que oscurezca vamos a ver qué tal queda bueno ya casi es de noche aunque realmente hay bastante luz pero está la luna ya ahí y esto parece que funciona esto estoy pensando que quedará muy bonito en la piscina Gabri la piscina ahora está un poco sucia por eso no lo vamos a poner Gabri está limpiándola a ver si mañana ya y la la chisma esta no sé por qué no está cambiando de color antes cambiaba de color no sé si es que hay que hacer ah mira es con el movimiento creo Gabri puede ser si la dejo quieta no cambia de color ah sí sí que cambia y esta es muy mona mira qué bonita esta no me la imaginaba tan bonita Gabri que bueno costó cara 7 euros o sea que más le valía ser bonita esta para el bosque de las hadas que no ha sido para el bosque y aquí están lo más que ahora no se ven mucho los farolillos que los hemos puesto aquí creo que quedan bien así que nada pues las cositas solares buenos días buenos días bueno me he levantado y otra vez con la alergia a tope tengo este ojo poco pocho pero bueno yo creo que ya estoy empezando otra vez a respirar ya os digo creo que voy a ir bueno creo no voy la semana que viene al médico y se lo voy a consultar porque quizás tenga que volver a tomar antihistamínicos no sé me está dando muy fuerte esto de que no llueva es que mírate el ojo este todo el rato me yo digo que el ojo me moquea realmente me llora y a ver es que me da yo hubo una época que tenía que tomar la budesonida tenía que ir con el ventolin antihistamínicos y últimamente estaba mucho mejor pero está claro que esto de no llover no me favorece así que a ver qué me dice bueno he empezado con la limpieza por aquí realmente no es lo mejor para mí hoy porque estoy con la alergia a tope ay dios mío pero queremos poner ya el el seto que va a ir aquí artificial para tapar y pues hay que ay dios mío hay que tapar entonces vamos a quitar las malas hierbas de por aquí y estoy rastrillando un poquitito para sacar las hojas secas dios mío le quería hacer aquí a Lili el bosque de hadas pero no estoy segura porque está el tubo ese y ya no me está gustando con el tubo y es que estos tubos creemos que son los que había del riego automático que ya no funciona este riego y no sé qué hacer porque quizás por aquí podría ponerlo pero tendría que quitar algunas hojas y tampoco quiero quitar verde entonces voy a revisar bien quizás ese sería un buen sitio pero no es tan bonito bueno ahora revisaré no me quedan bolsas industriales vamos a llenar la caja del aspirador de la rockstar perdónate el ruido pero creo que algunos vecinos están haciendo obras es que están haciendo una casa nueva aquí delante y bueno pues voy a ir haciendo esto antes lo recogía con la pala pero cuando lo recogía con la pala lo que me sucedía es que me llevaba un montón de tierra y pesaba un montón en cambio haciéndolo así como que sale la arenilla ¿veis? y se lleva más hojas que otra cosa aquí en realidad hay mucha tierra tiene que haber algo yo creo que ahí tiene que haber algún sistema para hacer esto mejor ¿veis aquí? ahora me está dando mucha pena porque yo pinté todo este muro de blanco y Gabriel lo que decía era de cubrir también el muro con el seto para que se vea todo verde vamos a probarlo ahora a ver qué tal queda pero bueno ya veremos qué hacemos ya he separado yo creo que aquí en algún punto yo no sé si tuvieron césped artificial si echaron gravilla pero hay muchas piedras de gravilla y no lo pillo no entiendo qué debían tener aquí si echaron gravilla si echaron gravilla And when they finally think you're wrong Then it's your chance to be ruthless Podrás, Julio, a ver la raíz Por lo menos están saliendo fácil Pensé que con la tierra seca estaría... Se supone que es más fácil cuando llueve Porque se ablanda la tierra A ver, si no malas hierbas realmente Tampoco tienen tanta... Lo suyo es que hay que intentar quitarlo de raíz Para que no salga la misma Saldrá otra ¿Viste el camino de hormigas que hay ahí? Lo estás tocando con la mano ahora El camino de hormigas Madre mía Gabri dice que sí que puede sacar estos tubos Así que los va a sacar Porque estoy hartísima de verlos De verdad O sea, es que no sirven para nada La fean un montón Así que los vamos a quitar Bueno, los voy a quitar Porque yo lo he intentado antes y no tenía ni fuerza para hacer esto Cuidate este bicho O sea, ¿qué eres? ¿Qué eres? Si no fuese porque tengo ya 80.000 aplicaciones de pago Me hacía el pitcher disc de bichos Porque de verdad que a veces me quedo pensando ¿Qué es este ser? ¿Parece un saltamontes o qué? Ay, no sé Es que yo como soy de ciudad A ver A ver si alguna me decís que es esta Bueno, esto ya Simplemente sin los pedruscos Y un poco de rastrillado Es que cambia tanto Este es el cuarto ya que hago de caja Esto está quedando bastante limpio Mirad qué diferencia Gabri está ahora allí Quitando las luces No os puedo enfocar más Porque si no se ve la calle Pero Pues hemos tenido que ponernos nosotros A hacer algo para que empiece a llover Ha empezado ya Ya están cayendo gotas Y hace rato que está tronando No sé si lo oís Así que nada En fin Vamos a esperar a que deje de llover Y continuamos Bueno, está cayendo una de esas lluvias absurdas Que no sirven para absolutamente nada Ha quedado bastante mejor Yo creo que luego directamente Vamos a pasar el cortacésped Ando El volumen bajo Este es el pegamento que compré en el Lidl Tipo Loctite Vamos a hacer la puerta de Del bosque de las hadas ¿No, Lili? Sí Será chulo, mami Sí Mami, espérame Me dejé una cosa No, Lili Vale Sala Se me levanta No va a quedar claro Como chulo está esto Papi, yo creo que tienes que repertar aquí y yo qué es que tú no has dicho nada mami yo también participo verdad sí la que no participa soy yo porque desde el accidente que tuve con loctite no vuelvo a tocar un pegamento de estos y de coña sabes que me pegue todos los dedos y tuve que ir a una farmacia por acetona pura para despegarme los anillos de los dedos mis dedos de mis propios dedos y eso me pasó en una oficina en la que yo trabajaba además decirle a mi jefa me he pegado los dedos ahora vuelvo es la clase de persona ahora no eres cuidadosa aprovecha también para arreglar el enano de jardín que sea el gomito se ha roto no sé si ponerle un poco por aquí también que no está roto ahí exacto está un poco por fuera digo para que le haga como una película ahora hemos traído la sopladora a ver si la hemos puesto con la estación de energía portátil a ver si podemos soplar un poco por aquí aquí es donde queremos hacer el jardín de las hadas vamos a ver si soplando un poco el tronco nos queda mejor porque con el rastrillo como que no llego y vamos a probar aquí es donde vamos a poner la puerta de las hadas que hay un trozo así plano de una vez que aquí debieron de cortar una rama y yo creo que es un buen sitio mirad qué mágico chicas se ve muy mágico yo creo que sí podemos poner en otro lado espero que no se borre la pintura cuando llueve quizás deberíamos de comprar barniz para echarle barniz en spray si va nuestro bosque de las hadas tenemos aquí a los gnomos la puertecita que han pintado las niñas esto no sé si visteis mi haul de la acción pero son las figuritas que compró lily y la casita esta que la hemos puesto así medio torcida porque si no no le va a dar el sol en el sensor bueno en el panelito solar pero bueno creo que queda chulo van a decorar ahora con conchas os acordáis las conchas de estas que se quiso comprar lily en el action también pues las pintaron en ma y ella van a decorar ahora es súper mágico esto y no pasa nada casi no se lo quito no déjalo así podéis poner por el tronco también si queréis chicas por arriba es por donde la puerta y todo eso mami yo creo que la deberíamos girar no porque si la giras tanto lily no le da el sol déjala como estaba porque si no no se va a encender por las noches has visto que he puesto aquí una concha y ahora que ya tenemos bastante limpio esto ya está también el bosque de las hadas parece que va a llover pero es que lleva así todo el día en gotitas y tal pero vamos a seguir porque si no es que no no acabamos vamos a poner el bueno como le llaman a esto gabri es como un brezo pero que imita el seto ya veis como es desde la marca material la mesa creo que era también de esta marca todo esto es del héroe merlín este es de 1,5 metros y en principio la idea es cubrir también el muro blanco este que pinte os acordáis pues ese pues para que quede así entonces no sabemos todavía como si lo vamos a poner que cubra el muro o no lo vamos a mirar ahora tenemos dos opciones o bien ponerlo que cubra el muro o bien doblarlo pero no sabemos si esto se dobla bien así que pues si se dobla bien a lo mejor lo doblamos pero si no pues que cubra y para fijarlo cogí esto que es lo que recomendaban en la web del héroe te salía como recomendado esto que es un sistema diferente al que teníamos hasta ahora el que teníamos hasta ahora era como de alambre y era bastante costoso de poner estos son bridas así que entiendo que será más fácil las hemos cogido verdes para que peguen más y se disimulen con el seto así que bueno pues vamos a ver qué tal bien así como envuelto con esta red a mí esto me recuerda mucho a los árboles de navidad parece un árbol de navidad que ya me va bien a mí porque con lo fanática que soy de la navidad pues no le vamos a decir que no a esto vale información interesante por si vais a hacer este proyecto nos hemos pasado nuestros 20 buenos minutos intentando averiguar cómo abrir el seto hay unos alambres que cruzan en horizontal no los cortéis porque son parte de la estructura tenéis que ir tocando así hasta que encontréis una parte en la que podáis desenvolverlo y encontréis el inicio del de lo que es el alambre pero no hay que cortar estos alambres vale estaréis tentados pero no hay que cortarlos lo vamos a poner por aquí porque si lo bajábamos no cubría todo el muro y no quedaba bien y como esto se dobla fácilmente así nos va a quedar más tupido y gabri está poniendo ya por ahí los primeros estoy por aquí aguantando está poniendo gabriel las bridas ahí no sé si le veis ahora estamos posicionándolo porque se ve como muy torcido está como haciendo ondas gabriel qué te parece gabriel este sistema versus el otro la verdad es que este aparte de que se nota que aguanta más es mucho más cómodo las bridas te gustan más que el alambre si tengo que elegir me quedo con las bridas esto ya va cogiendo forma ahora esperemos que el primer día de aire que de hecho ya está empezando a hacer aire vayan saliendo todos los pelitos y se vayan poniendo así menos chafados pero queda bien eh falta doblarlo ahora pero ya volvemos a tener nuestra privacidad por fin porque madre mía se nos veía todo aquí cediendo a doblar a ver qué tal hombre queda guay porque da más la sensación de seto al doblarse no parece como más de verdad queda redondeado ten cuidado gabriel que esta valla no es muy resistente eh a ver si vas a dar la voltereta y vas a caer de cabeza a ver desde el otro lado no queda tan bien no es todo doblado la verdad es que queda muchísimo mejor mirad se ve muy muy bien le da como un efecto más redondeado y además queda más tupido he pensado que a lo mejor podríamos poner algunos tiestos con flores por aquí como los que se ponen en los balcones y quedaría bien mira al final valió la pena pintar el muro que me pegué un trabajazo pintando este muro no sé si os acordáis que lo pinté a pistola pero claro agachado me cansé bastante y nada aquí el bosque de las hadas creo que queda chulo bueno vamos ya por el segundo esto pinta muy bien la verdad es que ahora luego habrá que recortar las bridas pero de momento las dejamos así porque así nos hacemos una idea de dónde están por si hay que colocar más gabriel lo está midiendo porque pone en las instrucciones que hay que ponerlas cada 50 centímetros y yo mientras tanto aguanto porque alguien tiene que aguantar esto mientras el otro va poniendo los enganches pero la verdad es que queda muy bien con la doblez es que da la sensación de que es súper tupido ¿qué te parece Gabriel? si la doblez es una buena idea no la has tenido tú viendo YouTube ¿lo de doblarlas? si, la universidad de YouTube si, yo, pues a ver es mi casa ¿no? no me refiero a esta que también, sino a YouTube ya queda menos las segundas siempre vamos más rápido ¿te has fijado? cuando pusimos la cosa aquella blanca también fuimos más rápidos cuando ya llevábamos práctica es cierto que ya puse por aquí el nenúfar y por ahí está la... ¿cómo se llama? ah, no me sale ahora la... libélula tiene que acabar de limpiar Gabriel y la piscina pero bueno el nenúfar muy chulo luego a ver si por la noche os lo enseño encendido pero me gusta mucho como queda me arrepiento de no haber comprado los otros dos que había en la tienda porque queda chulo flotando en la piscina y si no lo miras de lejos parece de verdad mirad que chulada el bosque de las hadas de noche con las lucecitas ha quedado aquí es muy chulo aquí es muy chulo super chuli aquí es muy chulo ¿qué te parece Lili? ¿Emma? ¿qué os parece? esta puerta la he hecho yo y las colchas también es mágica pero una colcha la he hecho yo qué chulada hemos venido a ver las luces también de aquí está muy chula la verdad es que claro cuando no está la bomba de la piscina encendida como que se quedan quietas y la libélula no me gusta tanto no me muevo más porque es que si no esto con el zoom está desenfocando que si me muevo se enciende la luz con el sensor lo malo es que se quedan en los lados no se mueven las niñas han hecho unas piedras también para el jardín de hadas como encontré tantas piedras ayer limpiando el terreno estas dos son mías ¿y las otras las ha hecho la Emma? sí muy bien y me ha gastado toda la piscina ¿vais a colocarlas en el jardín de hadas? sí vamos aquí las lechuguitas que no os las había enseñado parece que tiran para adelante les tengo que poner el fertilizante lo que pasa es que como hay que hacerlo en 5 litros voy a aprovechar para utilizarlo en otras partes porque no voy a echar aquí 5 litros de fertilizante entonces a ver si luego lo puedo hacer aquí y creo que aquí también estoy oh que chulas las piedras yo puse una ahí encima de la plancha muy bien queda muy mágico esto ¿eh? mami ya cambié de sitio vale está bien así mira aquí le da bien el sol Lili al pan sí está perfecto luego lo cambié de sitio donde tú quieras aquí tenéis más piedras aunque estas hay que limpiarlas pero mami no sé dónde ponerlas mira ahí no hay nada en ese hueco Lili ¿aquí? sí ahí no hay nada se vea el plateado claro yo creo que lo pondría así para que oh guay ah mira sí Lili muy bien ahí queda muy bonito chicas espera esta piedra la podríamos poner aquí sí bueno pues ya podéis hacer todas las cosas que queráis para vuestro bosque de hadas pero mami espera la zona la podemos poner a lo mejor aquí sí aquí queda más chula voy a agarrar la vez mami de momento así vamos ya veis que hemos llegado hasta allí entonces ahora hay que hacer la otra parte he puesto dos así que bueno de momento a mí me gusta mucho cómo ha quedado la verdad es que cubre muy bien da la privacidad y yo me imagino que cuando ya vaya soplando el viento y tal se irán soltando un poco más pues eso los pelitos o las ramitas estas y pues nada de momento lo dejamos así ya os digo ahora falta hacer toda esa parte y a ver si nos ponemos con el cortacésped también que esto me imagino que ya lo veréis en otro vídeo y pues nada así vamos buenos días bueno yo creo que nunca había despedido el vlog por la mañana pero es que he estado editándolo bueno ayer por la noche lo estuve editando y he visto ya que duraba prácticamente una hora y tampoco os quiero aburrir ni robar tanto tiempo de vuestro domingo así que nada lo vamos a dejar por aquí y yo tal cual voy a empezar con el siguiente porque pues bueno hoy tenemos que hacer todavía más cosas de hecho vamos a continuar con el proyecto del seto que ya habéis visto que nos queda todavía uno por poner hemos puesto dos este creo que lo va a poner Gabri solo bueno le ayudaré un poco a extenderlo y tal pero yo creo que como tiene los árboles para que le aguanten lo va a hacer él y yo mientras tanto me voy a poner a grabar unas recetas que tengo trabajo hoy así que nada espero que os haya gustado el vídeo y pues sin más ya os digo que si queréis ver alguna de las cosas que hemos utilizado para los proyectos hay cosas que son antiguas ya o que las he enseñado en otros hauls pero lo que os haya enseñado nuevo aquí intentaré dejaroslo en la cajita de información y pues sin más que no quiero que se alargue esto mucho bueno deciros que ayer por la noche vimos el último episodio de Succession y madre mía madre mía en fin no me pensaba que iba a acabar así pensaba que podían pasar muchas cosas pero que acabase así muy bueno la verdad es que dan ganas de más yo creo que podrían alargarlo otra temporada perfectamente pero bueno en fin que eso que espero que os haya gustado el vlog si así ha sido ya sabéis que le podéis dar like que me ayuda un montón lo podéis compartir si creéis que le puede interesar a alguien y no olvidéis suscribiros a mi canal por aquí abajo para no perderos ninguno de los contenidos os recuerdo que me podéis seguir también a través de mi cuenta de Instagram que por aquí os la dejo y sin más que acabéis de pasar un muy feliz domingo un besito y hasta la próxima adiós y y y y y y y Gracias.